Los deportes de montaña del municipio de Punta Llana tampoco han faltado en esta casa. Ya la ya veterana y consolidada Cabra Trail ha ganado terreno en este lugar pionero del trail running de La Palma y ha recibido numerosos corredores de Canarias y algún que otro de la península. En este 2020 le vamos a echar mucho de menos por la pandemia del coronavirus, ya que el Ayuntamiento de Punta Llana ha anunciado su cancelación hasta el año que viene. Desde el año 2017 esta casa se ha convertido en la patrocinadora internacional. Casualmente esta carrera de montaña ha cumplido exactamente 10 años, coincidiendo con nosotros. Y ellos también se llevan nuestro reconocimiento que va para todos los corredores que han pasado por ella, incluyendo invitados estelares, así como todas las entidades públicas y privadas que la han hecho posible.